Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Nada Está Dicho. Hoy es lunes 12 de marzo. Mi nombre es Renato Cisneros. Y ya saben, los invitamos a que participen en nuestras redes sociales. Hoy el tema va a ser la escuela, la lectura, el colegio. Hoy han vuelto más de 6 millones de alumnos a los colegios. Sobre todo en los colegios estatales. Ya la semana anterior había ocurrido lo mismo en los colegios privados. Hay un mínimo porcentaje de colegios donde todavía no se han iniciado las actividades. Pero la noticia del día, una de las noticias del día, es que a pesar de las dificultades en la infraestructura, a pesar de los eternos problemas en el magisterio, los alumnos han regresado a clases. Así que les vamos a pedir que compartan a través de la cuenta de Twitter de RPP, arroba RPP Noticias, que nos manden una foto, si tienen alguna foto alusiva a su época escolar, y nos cuenten qué es lo que más recuerdan de su época de colegio. El hashtag, ¿cuál es, mi querida Yesenia? ¿El hashtag es? Net en RPP. Net en RPP, pero además algo sobre mi primer recuerdo del colegio, algo así es o no. ¿Sí? ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas de tu época escolar? Nos cuentan en un par de líneas su recuerdo más inmediato y alguna foto alusiva a esos años, a esos días. Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a hacer una rápida encuesta antes de ir con las mejores imágenes del día. A ver, mi querido Peluche, ¿tú qué recuerdas del colegio? Arte. Tocar guitarra. Ya, muy bien. Ya sabemos cómo le fue. Mi querido, ¿cómo le dicen aquí? El papi. ¿Tú qué recuerdas del cole? Mi ceviche de pota. Mi ceviche de pota. Qué rico kiosco el de tu colegio. Mi querido Romario, ¿tú qué recuerdas? Los laberitos de cartón. ¿Las qué? Los laberitos de cartón. Los laberitos de cartón. Ah, los laberintos de cartón. Ya, los laberintos de cartón. Yesenia, ¿tú algo del colegio? ¿Tu primer enamorado o algo? No, no, no. Ya. Clases de teatro. Cada uno tiene recuerdos distintos del colegio. Si vamos a hablar de eso hoy, más adelante tenemos un estupendo invitado. Tenemos dos invitados, pero no se los voy a decir todavía. No voy a revelar sus identidades. Por ahora vamos a compartir algunas de las imágenes más importantes del día. Vamos con eso. Pues es muy bien que el fiscal está haciendo su trabajo. Esos 720 mil dólares los recibió en función o fuera de función. Fue fuera de función. Entonces acá lo que tenemos que ver es que el fiscal haga lo propio. Y bien por el fiscal de CERTA. Fue fuera de función. Bueno, ¿cómo hablar del inicio de clases, del colegio sin ponerse demasiado adulto o moraloso? Venía pensando ahora, antes de llegar al programa, en cómo será el día en que mi hija, que hoy tiene seis meses, tenga que ir al colegio. ¿Qué cosas, qué tips, qué consejos le daría? En realidad trataría de no ponerme muy serio y le diría lo siguiente. Y de pronto puede servir como una suerte de mensaje a los alumnos que recién empiezan al colegio, que ya tienen años en el colegio y que simplemente están volviendo a clases. Primero que nada, no se tomen tan en serio el colegio. O mejor dicho, los cursos del colegio. O mejor dicho, las notas del colegio. No se obsesionen con las calificaciones. Estudien, pasen los exámenes. Pero no se obsesionen con las notas, ni con las buenas, ni con las malas. Con los años, uno aprende que obtener el máximo común divisor, el mínimo común múltiple, o identificar, no sé, las fases del metabolismo de las plantas, o aprenderse de memoria el nombre de todas las cadenas montañosas, o no sé, o los nombres de los reyes, de las dinastías de Babilonia. Todo eso no sirve absolutamente para nada. Sirve, sí, para una cierta cultura general, pero se invierten tantas horas en eso que la verdad es que uno siente que desaprovecha mucho el tiempo. Ahora, si tienen ganas de estudiar, si quieren estudiar, exijan profesores entusiastas, exijan profesores transformadores, que no intenten imponer sus intereses, sino que estén dispuestos a, por ejemplo, no sé, conversar de los libros, las películas, las series, las obras de teatro, los dibujos animados, que más les gusten a ustedes, que más les gusten a los alumnos. Y si se trata ya de poder exigir contenidos, aquí hay algunos tips que les puedan interesar. Quizá exijan leer libros que, por ejemplo, a mí me marcaron, La venganza de Sandocan, por ejemplo, de Emilio Salgari. Tenemos ahí una fotito de Salgari, o Momo, de Michael Ende, o Pinocho, de Carlo Collodi. ¿Dónde está ese Ribeiro, mi querida productora? Pero Gallinazo sin plumas de Ribeiro, un excelente libro para los escolares. O El cuento del niño malo de Mark Twain. ¿Tenemos foto de Mark Twain? Ahí está. No, no, ahí está. No tenemos foto de Mark Twain ya. O ver películas. ¿Por qué tenemos que no asociar el cine con la escuela? Películas emotivas, pero interpeladoras, como El pibe de Chaplin, o Cero en Conducta, la película de Jan Vigo, no la serie peruana que fue convertida en telenovela. O Charlie y la fábrica de chocolates, de Tim Burton, exijan salir de la escuela, exijan salir del colegio. Ir a un museo, ir a un estadio, ir a un cementerio, ir a un parque, una playa, a un barrio marginal. Tener más contacto con la calle, con la realidad. No con la realidad virtual, el teléfono, sino con la realidad de carne y hueso. Eso podría tener que exigir cualquier alumno. Y, no sé, salir también de las clases todos los días con más dudas que certezas. Están sobrevaloradas las certezas en la época escolar. Las respuestas, las soluciones. No, las dudas también son importantes. Y exijan que no les dejen tarea para la casa. Esto puede sonar atentado contra lo que suelen pedir los profesores. Pero, a ver, si un adulto, cuando sale del trabajo, está mal visto que lleve el trabajo al hogar, no tiene que dedicarse a sus labores de padre, de esposo, etcétera, ¿por qué a los niños se les exige lo contrario? Los niños también tienen esas ocho horas de la mañana o más para estudiar y cuando regresen a la casa que se dediquen a ser hijos, hermanos, no sé, que rompan una ventana con un pelotazo, que desmonten un juguete, que se dediquen a interactuar con niños de su edad y a cumplir su papel también de hijos y de hermanos, a coleccionar lo que sea. No sé, estoy pensando en cosas que pueden hacer los niños a determinada edad. Y, por último, hay que desconfiar un poco también de los estereotipos en los colegios. Desconfíen, por ejemplo, de los más chancones, de esos que siempre están en los cuadros de honor y que se pasan año tras año intercalándose en los primeros puestos. Desconfíen de ellos porque muchos de ellos, y se los dice alguien que está en sus cuarentas, se convierten en tipos autómatas, un poco sin vida, sin vitalidad, sin fondo, obsesionados siempre con el éxito, siempre competitivos. Por otro lado, no marginen a los menos aplicados, esos que parecen los más brutos, los que están en la D, en la sección D. Muchos de ellos, precisamente porque no fueron estimulados, a veces ocultan a un creativo en potencia. Por las mismas razones, no hagan bullying. Y esto no es un consejo así de servicio social. Porque a veces el debilucho es al que tanto jorobas puede convertirse el día de mañana en el, no sé, en el guardaespaldas o en el físico-culturista que no te deja entrar a la discoteca. O esa introvertida que le bajas el pantalón en el patio para avergonzarlo, puede convertirse en periodista, o peor, en escritor. Y puede vengarse de ti en sus libros, en sus novelas, y ridiculizarte como un personaje miserable, un insecto, un eunuco. Bueno, todos estos son pequeños consejos que yo le daría a mi hija y por extensión a todos los que ahora nos están viendo. Enamórense en el colegio, escriban, no sé, un diario, compartan la lonchera, hagan amigos, pero amigos de verdad, no como la congresista esta que se inventaba, los amigos, ¿cómo se llama? Yesenia Ponce. Compartan la lonchera, no sé, graben sus iniciales en una carpeta, en una puerta, en algún lado, eternicen su nombre en algún muro, tírense la pera una vez a las 500 por lo menos. No se peleen, pero tampoco no dejen que les peguen. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Hagan el ridículo en el colegio, ¿no? A veces uno por chuncho, por tímido, prefiere no participar de las actividades. Hagan el ridículo, se hagan a bailar el Día de la Madre, el Día del Idioma. Y no se preocupen por el futuro, elegir el destino a los 14, 15 años no es nada fácil y lo más probable es que se equivoquen, pero para eso está el colegio, para eso sirve el colegio, para aprender a equivocarse. Listo, vamos a hacer una pausa, un aplauso, por favor. ¿Qué extrañas de tu época escolar? Es la pregunta del día. Pueden escribirnos a través de Twitter, la cuenta de RPP Noticias los está esperando para que compartan con nosotros de pronto una foto de su época de colegio y un recuerdo de aquellos años. Hacemos una pausa y regresamos con el escritor y docente, o docente y escritor y amigo de esta casa, Jorge Eslava. Pocos hombres en el Perú, pocas personas en el Perú, saben tanto de educación, de lo que ocurre en el corazón de un aula, como Jorge Eslava. No se muevan, volvemos con él aquí en Nada Está Ahí.